Vamos a iniciar la próxima semana la preparación en el camino a la fiesta patronal con el rezo de la novena, con un lema muy lindo que hemos un poco pensado para compartir con toda la comunidad. Y dice el lema, San Carlos Borromeo protege a nuestra ciudad con un abrazo de amor y de esperanza. Con este lema queremos prepararnos día tras día a lo largo de nueve días. Lo vamos a hacer en distintos sectores de la ciudad en los cuales los programas van a estar determinados en qué lugar va a ser la oración, la santa misa, la bendición de distintas cosas que va a haber día tras día. Y por eso invitar a toda la comunidad de San Carlos, no sólo al lugar donde se va a hacer la misa, a ese sector, sino a toda la comunidad a prepararse, a vivir y a poder celebrar. El horario va a ser a la tardecita noche porque la idea es que para que los que trabajan puedan también participar. Vamos a comenzar el próximo martes, martes 26. El lugar va a ser en la ermita de la Virgen de Itatí, de la vecinal Estanislao López. Ese sector justamente nos vamos a buscar allí para celebrar. Pueden llevar sillones, sillas, porque va a ser una misa al aire libre, justamente de campaña, como se dice. En ese día vamos a bendecir velas, por eso invitar a la gente que lleve y tenga en sus manos las velas. Y comenzamos a las 8 de la noche con el rezo del Santo Rosario, el rezo de la novena propiamente dicha, que cada día vamos a ver una virtud de San Carlos Borromeo, y la misa a las 20 y 30 horas. Durante la semana es este el horario. Bueno, el día miércoles va a ser la celebración en el Hogar de Anciano, Virgen de los Milagros, también a la misma hora, y allí vamos a bendecir especialmente las botellitas de agua bendita para que la gente también lleve, bendecir esta agua. El mismo horario en ese lugar. Invitar también a participar. En caso de mal tiempo, que llueva, que no se pueda hacer, bien, hay un lugar designado en cada sector donde nos trasladaríamos para hacer la misa allí cerca. Allí en la Virgen de Itatí, para un ejemplo, tenemos la vecinal. La Virgen de los Milagros está en el Zoom del Hogar de Anciano. Padre, bueno, después, posteriormente, se van a ir reproduciendo los lugares a medida que vayan pasando los días, donde serán las próximas celebraciones. Sí, sí, este programa, bueno, ya se va a distribuir, igual ustedes lo van a recibir también en las distintas redes para que los medios de comunicación lo anuncien y poder ir recordarlos ustedes día tras día, sea en el noticiero, sea a través de la radio, etc. Le quería consultar sobre los horarios de las celebraciones religiosas para este fin de semana. ¿Siguen igual? ¿Hay algún cambio? Bien, el día sábado cambia el horario San Carlos Norte. San Carlos Norte, a partir de este sábado, la misa será a las 18 horas y aquí en la parroquia, en San Carlos Centro, los horarios que veníamos teniendo, 19 y 30 sábado, 8 y 30 domingo a la mañana, 10 de la mañana en la Capilla San José Obrero y 19 y 30 aquí en la parroquia. ¿Le parece si hacemos la reflexión de este fin de semana? Muy bien, el Evangelio es según San Marcos. Después llegaron a Jericó cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego arrojando su manto se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Este evangelio tan hermoso, pero también tan real. Jesús quiere sanar también nuestra ceguera, a veces espiritual, de nuestro corazón, de nuestra alma. ¿Qué descubre Jesús en este hombre? La fe. Él grita, pide con insistencia que el Señor tenga piedad de él. Jesús lo escucha, Jesús le hace la pregunta y obra la intención. ¿Por qué? Porque prueba la fe. ¿Cuántas veces nosotros también estamos a veces enredados, metidos en nuestras cosas personales, lamentos, y olvidamos realmente que Jesús también está allí, en medio de las dificultades y de las preocupaciones? Culmino con una pequeña oración. Señor, a veces sentimos que estamos un poco al borde del camino, ciegos y solitarios, necesitados y a oscuras. También nosotros tenemos nuestras cegueras y nos cuesta ver la luz de tu verdad, el sentido de nuestra vida. Por eso te rogamos que abra nuestros ojos y que nos lleves contigo por el camino. La bendición para todos ustedes.